Saludos mi gente, ¿qué tal? Le habla Robinson aquí, Robinson Polanco. Alguien me hizo una pregunta. Me escribió. Bueno, vamos al punto. Hola Robinson, puedo hacerte una pregunta como amigo. Yo confío que tú serás muy honesto conmigo y a la vez pensativo con tu respuesta porque estoy luchando por encontrar la solución. Fue una muchacha que me escribió. También te pido disculpas por la casualidad. Necesito la perspectiva, perspectiva, se dice así, de un hombre. Ok. La pregunta que me hizo fue, ¿qué cosas te llegan a la mente cuando tú piensas en mí? ¿Soy yo material de novia? Y cosas así. Sé honesto porque estoy en una relación y las cosas han sido muy difíciles. Estoy tratando de analizar mi potencial y cosas que quizás necesito arreglar. Yo le escribí, le respondo a ella, te la conozco y le digo, bueno, cuando yo pienso en ti, pienso que eres una gran mujer, eres bien responsable, bien trabajadora. Tienes una disciplina increíble. Esta muchacha hace de todo y cuando se propone hacer algo, eso es contacta a todo el que tiene que contactar, lo organiza. Y la verdad que sí, es una gran persona con muchas cualidades, increíble. Y le dije también que sí, claro, es bella y muy inteligente. Ella me responde, wow, muchas gracias Robinson, aprecio mucho lo que escribiste. Estoy sin palabra, pero te quiero preguntar algo. En las relaciones algunas veces puedo ser como una madre o demasiado para mi pareja. ¿Es esto algo que no le agrada a los hombres? Estoy tratando de descifrar la razón por la cual los hombres comienzan a buscar en otro lado. ¿Será que se cansan cuando la mujer es así? Yo le respondo, bueno, me alegro que mis palabras fueron de ayuda. Y le di unos ejemplos. Le dije, si un hombre está buscando algo profundo por primera vez en su vida y se encuentra y te encuentra a ti él puede sentir mucha presión porque aunque él quiere algo profundo él busca un pozo o quizás un pequeño río y no está listo para el océano que eres tú. O sea, no está listo para una profundidad tan extensa. Si él ha nadado en aguas profundas anteriormente él quizás esté listo para ti. Es difícil para un hombre encontrar a una mujer que intelectualmente esté más avanzada que él y la trate de la manera correcta. la sociedad ha condicionado al hombre de una manera que no sabe qué hacer cuando la mujer es más avanzada que él. entonces yo le dije si estás dispuesta puedes abrir las puertas de tus aguas con cuidado y despacio para no ponerle tanta presión pero eso quizás te deje sentir sintiéndote exhausta y caminando en cáscara de huevos para no romperla. Si te enfocas en hacer lo que amas y haciendo lo mejor que puedas en la vida vendrá alguien que esté listo para ti y él se sentirá emocionado de haber encontrado una joya tan exclusiva. Yo sé que estar solo trae sus retos pero es mejor estar solo que en mala compañía. la paciencia y la fe escuchen esto la paciencia y la fe es el que la paciencia y la fe en que algo mejor vendrá es un voto de confianza a tu favor. La paciencia y la fe que tú sepas viene algo mejor no tengo que quedarme en esta situación y te sales. Es el mejor voto que tú te puedes dar a ti como persona sea hombre o mujer. Para no cansarle el cuento ella estuvo muy agradecida y y hasta quería llorar porque ella pensaba que no había que ella pensaba que había algo mal con ella. y comparto esto porque pienso que hay mucha ella no es una situación aislada sino que hay muchas mujeres que se sienten así y hombres pero estoy hablando como hombre porque así ella me preguntó los hombres cuando ven una mujer que está más avanzada es difícil en esta sociedad porque dicen que el hombre es la cabeza que el hombre tiene que hacer esto que tiene que proveer y bien a mí me gusta hacer todo eso pero muchas veces eso cuando encontramos una buena mujer no sabemos de cómo tratarla no sabemos de cómo mantener la relación con ella y lo que sentimos es una presión y nos sentimos tan inadecuado de darle lo que ella necesita porque aún nosotros mismos quizá pensamos que no estamos donde debemos estar por la presión tan grande que nos pone la sociedad de tener ciertas cosas. Entonces con eso te quiero decir no, no hay nada malo contigo mujer. Todo está bien. Dichoso el hombre que encuentra a una mujer victuosa así como tú. Si estás en una relación y te sientes desconforme no te quede ahí tú eres libre algo mejor vendrá ten fe en ti misma ten fe que vendrá algo mejor no te quede no tiene por qué aguantar nada hombre de igual manera no tiene por qué aguantar nada somos libres disfruta queremos atrapar tantas cosas y que esto es mío en este mundo y al final cuando nos muramos nos morimos nada se va con nosotros entonces sé libre disfruta de la persona que viene a tu camino que el destino te trae sin controlarlo sin ser dueño de ellos disfrútalo y verás que la cosa irá mejor espero que esto sea ayuda para ustedes mujeres ustedes también denle empañado si tienen alguna otra pregunta mándenmela yo yo veo lo que hago chau chau Gracias por ver el video.